Más información www.albacete.com Nos adentramos en una de las calles que bombean el corazón de Albacete para descubrir, junto a Patrimonio Albacetense, las joyas ocultas a cada uno de nuestros pasos. Estamos en Marqués de Molins y lo que tenemos delante es un edificio que hace carrilero en 1919. Es un edificio que, además, durante la Guerra Civil Española va a participar como farmacia del Socorro Rojo Internacional y que cuenta con ese esgrafiado bicolor tan bonito que tiene la fachada, del que no siempre nos damos cuenta. El proyecto original contemplaba un pequeño mirador que no se llegó a construir y sí que nos llama la atención ese doble balcón que hay en los dos pisos y que constituye un ejemplo magnífico de una de las primeras etapas de carrilero en la ciudad. No sabemos exactamente cómo está el interior, ni si ha sido reformado, si está todavía entero, pero parece ser que sería un edificio grande, laberíntico, y nos gustaría saber y ver si los detalles interiores y todo el tema de cornisas de adornos se conservan o no. Justo enfrente de este colorido edificio aparece, muy escondida, una joyita del patrimonio con el que cuenta Albacete. La fachada es muy pequeñita, tuvo muy poco espacio el arquitecto para construir y lo que construye es básicamente un edificio con un gran balcón en el segundo piso pero otra vez vuelve a quedar muy escondido en lo que es Marqués de Molins. Marqués de Molins cuenta con grandes tesoros como las casas Cabot o la casa de Juan López y estos pequeños edificios no siempre los tenemos en cuenta. Es un edificio de 1922, es decir, Miguel Ortiz lo hace al mismo tiempo que está haciendo las casas Cabot. Sin embargo, no es ni la mitad de grande y igualmente está ahí esperando que sea descubierto. Apenas unos pasos más adelante encontramos otra esquina para descubrir de esta céntrica calle. Aparece ante nuestros ojos el antiguo Hotel Central, obra de Julio Carrilero que se realiza a finales de los años 20 como muestra del gran panorama constructivo que se estaba llevando a cabo de la mano de la burguesía y la nueva clase pudiente de la ciudad. Entre otras cosas por dos detallitos que tiene, que son el frontón y la marquesina pero cuyo interior está muy bien. Se organiza en varios estratos y la planta baja hubiera sido una especie de café donde se habrían reunido esas grandes personalidades del momento de la ciudad. Más arriba tenemos lo que son las habitaciones del hotel y al final una última galería en la que se alternan esas dobles columnas adosadas y finalmente esa cornisa que da continuidad a toda la fachada, que no es la cornisa que Carrilero planeó para el edificio pero es la que finalmente se construye. Ante la propuesta del alcalde de Albacete de modificar este tramo de la calle Ancha desde Patrimonio Albacetense señalan que… Peatonalizar Márquez de Molins y todo lo que es esta parte del antiguo eje histórico desde mi punto de vista sería una gran forma de dar visibilidad y sobre todo de poder tomar distancia de los edificios y verlos desde otra perspectiva y de otra manera y ver detalles y ver esos elementos que te contaba en los que no nos fijamos normalmente. Del mismo modo, aplauden la decisión de conservar todos y cada uno de los elementos que hacen únicos estos edificios, aludiendo a las rejas de la calle Ancha. Un edificio no es solo su fachada, no es solo una parte. Un edificio es todo y también son los elementos que lleva consigo. Son los elementos que se han hecho a propósito, que se han instalado después. Son los faroles, son las ventanas, son los balcones, son los interiores… Separar estos elementos de su conjunto es una barbaridad. Nos alegramos de que las rejas estén donde están y nos gustaría que esto hubiera sido un precedente para que más elementos hubieran vuelto a su sitio. No ha sido así y en ello estamos trabajando. Y es que los detalles son los que imprimen la personalidad del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Me da mucho gusto, entre otras cosas, descubrir edificios como este, que es uno de los grandes edificios que hace Julio Carrilero con Manuel Muñoz, que es su gran colaborador, y encontramos un edificio que hace chaflán, como muchos otros, que está en la misma esquina de las casas Cabot. Y sobre ese chaflán, que es el eje de simetría, encontramos una preciosa torre cupulada, rematada, con una especie de pináculo. Detalles que es necesario apreciar para descubrir y sentir estas joyas. Las iniciales que hay en ese balconcito, muy en pequeñito, son las J y la L de Juan López, que es quien encarga este edificio. Y no solo ya las iniciales, vemos todo un repertorio de balcones, de miradores, con unas armaduras de fundición fantásticas, con esas columnas gigantes, todos esos detallitos, vemos una especie de racimos de uva, de bolas, de todos esos temas, relieves, detallitos, que están ahí y en los que otra vez no siempre nos fijamos. Pero, sin duda alguna, la joya de la corona de Marqués de Molins son las casas Cabot, obra que llevó a cabo Miguel Ortiz en 1922 y que, junto a la casa de Julián López, equilibran y articulan toda la manzana. Lleva mucho la atención, sobre todo, cuando alzamos la mirada, esa gran cúpula azul con el águila que despliega las alas y dos grandes cartelas, una en la que tenemos las iniciales del que fuera alcalde de la ciudad y que pagó la obra, que es José Cabot, y encima otra con el año en el que se acaba el edificio. Arriba del todo lo que tenemos es una balaustra cegada que despliega todo un conjunto de escultura, de relieve, de adornos, de detalles que otra vez más pasan desapercibidos. Merece la pena alzar la cabeza, mirar hacia arriba y contemplar el bello azul escamado de su cúpula. Merece mucho la pena levantar la mirada y ver lo que todavía nos queda. Sin embargo, por contraposición, llama la atención el estado en el que se encuentran dos edificios históricos de este eje que vertebra la ciudad, como son el Legorguro y el Velda. Tenemos el gran exponente de la arquitectura racionalista en la ciudad que es el edificio Legorguro. Es un edificio de 1935 y el bajo está abandonado, está cerrado, está sin ocupar y esto conlleva un gran problema y es que el abandono normalmente afecta muy negativamente a los edificios, afecta muy negativamente a los interiores. Sabemos que el interior está prácticamente entero, se conservan los cajoncitos de madera, se conserva lo que es el mostrador, está muy bien y esperamos de verdad que en un futuro haya un proyecto que garantice el desarrollo de un negocio con la conservación de nuestro patrimonio histórico, que son dos cosas que para nada son incompatibles, todo lo contrario, se pueden aunar y podemos salir todos ganando. El edificio que albergaba el estudio de fotografía Velda es de Ramón Casas del año 1903. Podemos ver los agujeros que ya tiene en la cubierta. Nos da mucho pavor que un día el edificio sea declarado en ruina y se autorice su derribo. Y lo que estamos intentando por todos los medios es que se lleve a cabo una restauración. Historia, detalles y la posibilidad de un resurgir de nuestro pasado son elementos que animan a pasear y continuar descubriendo el patrimonio de Albacete.